Muy bien amigos, estamos de nuevo con Monster Hunter y nos vamos a ir a por ese Grand Yagras que teníamos ahí pendiente, madre mía Le vamos a dar durillo, vale, comenzar misión, perfecto, pues vamos a coger siempre lo que notan aquí en el bolsillo Eso es, eso es, nada, no hace falta, vamos a por el Grand Yagras ese Ok, vamos a ver, donde teníamos que ir Vale, ahí te pone todas las hierbas y piedra y todo lo que necesites, bicho amargo, perfecto, perfecto, perfecto Aforamiento minero, pila de huesos, bueno, 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 que de cosas tenemos que coger por aquí Vale, que es todo, hembras, trampa de enredaderas, si, vamos a Grand Yagras a la trampa de enredaderas Bueno, en fin, vamos a ir y cuando encuentren a Grand Yagras, nos vemos Y mientras voy farmeando por el caminito, ¿no? ¡Ojo! ¡Ya viene él! ¡Hola! ¡Cómo viene aquí a comer, ¿no? El crack Vale ¡Dale caña por atrás! ¡Sin que se dé cuenta! ¡Dale caña! ¡Vamos! A tope con todo ¿Que está aquí quieto? Espera, espera Dale caña con todo ¡Ojo! ¡Menú barrigazo mal, loco! ¿Por qué no guardas el arma? No lo guardes Vamos ahí, revientale la barriguilla, saca lo que se ha comido Calma, calma, calma Venga, a ver Tengo que afilar el arma, pero bueno, ahí vamos A ver, a ver, a ver A ver, calma, 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 calma ¿Atacas? ¿Esquivo? ¡Ojo, ojo! ¿Por qué no guardes las armas? Venga, ahí estamos Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Esa barriguita gorda! ¡No esquiva, 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 esquiva! ¡Uf! ¡Madre mía! Es que a ver cómo esquivamos eso Vamos a hacer una cosa Mientras que hace, no sé qué hace Afila tranquilamente, que está entretenido ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Uh! ¡Me acaba de enchufar! ¡Uuuh! ¡Sabe cómo corremos! ¡Vamos ahí! Ahí, mantente por los laterales Mantente por los laterales Y en la esquina de atrás ¿Por qué? Porque cuando ruede Podemos esquivar ¡Uuuh! ¡Qué mal, niño! Pero que no guardes Le voy a correr Y cada vez que le voy a correr ¡Venga! ¡Ahí vamos! ¡Ponte ahí en modo agresivo! ¡Vamos! ¡A darle caña ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo es jibao! ¡Cómo es jibao! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Venga! ¡Dale la cabeza! ¡Que le duela! ¡Vámonos! ¡Pero dale a él! ¡Hombre! ¡No bailes por ahí! ¡Mira cómo va a ir gato en un flotador! ¡Dale caña! ¡Dale! ¡Que acabas de afinar el arma! ¡Recién estrenado! ¡Dale el pelaje ahí! ¡Vale calvo! ¡Hale un corte de pelo al uso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Atento que se ha levantado! ¡Oh! ¡Se te ha dolido! ¡E! ¡Se te ha dolido! ¡Espera! 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 ¡Está vamosillo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pues se ha ido! ¡El tuyo se ha ido! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sigo a los lazarillos! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Ya sigo a quien tú quieras! ¡Crack! ¡Ya la has afilado! ¡¿Qué haces otra vez?! ¡Le gusta tenerla bien afilada! ¡Tendrá un super afilado ahora mismo! ¡Che wey! ¿Qué hace Hwey con flotador? ¡Qué crack! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡En la cara! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Segunda parte! ¡Crack! Ahora estamos en una zona mucho mejor para él porque es menos abierto y por eso se va corriendo ¡Muy bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que ha llamado a sus compadres! ¡Pero no coger la huella! ¡Ahora por favor! ¡Que te están a punto de comer! ¡Ah! ¡Si soy yo! ¡Venga! ¡Ha llamado a sus compadres! ¡Ojo! ¡Sí, sí! ¡No querrás que golpes como este te alcancen de ya! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Ven! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Dale cañas! ¡Ahí! ¡Pero sí! ¡Vamos a ver! ¡Entre lo manco que soy yo! ¡Y que ellos atacan al aire! ¡Vamos mal todos! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Esa me ha dado buena! ¡Vas a flipar! ¡Ven aquí! ¡Que no te vas a robar! ¡Ahora! 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 ¡Ahora te haces el pro! ¿No? ¡Anda! ¡Anda! ¡Trenca ahí las cosas de los yagras estos! ¡Que nos llevamos sus piecitas! ¡Que nos interesan! ¡Garras afiladas! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Y ahora por el grandote! ¡Uf! ¡Que venía aquí! ¡Chigui! ¡Vamos! ¡Que chincar las huellas! ¡Ahí le tenemos! ¡Ahí le tenemos! ¡Venga otro loco! ¡Venga otro loco! ¡Ojo! ¡Garrazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ahí has fallado! ¡Eh! ¡Crack! ¡Uy! ¡No me ha de tiempo esquivar! ¡Es que hasta que no acaba el ataque no se deja esquivar! ¡Ay! 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 ¡As! ¡As como! ¡Que todo lo que has comido lo has... Lo has digerido, ¿no? ¿No es cosa mía? ¡Vamos! ¡Ahí te ha dolido, eh! ¡Ahí te ha dolido! ¡Va a coger esto! ¡Ojo! 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 Llamas a tus compis! Pues me los liquido en un piqui Vale, ya estamos, ya estamos ¿Qué hace? ¿A quién ataca ahora? ¡Oh! ¡A Chigui le estabas atacando! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Crack! No me hacen ni cojillas con esta pesa armadura Vas a flipar ¡Es levantarte, por Dios! ¡Que te va a comer! Nada, no se levanta, ¿no? Venga Menos mal que me he comido Para que me reduzcas el daño Por si acaso Pero nunca se sabe Y para mejor ataque también Para toda comida ¡Ojo! Vale, lo de esquivar A ver, ¡ahí estamos! ¡Venga, dale caña! Como si no hubiese un mañana ¡Eso es! ¡Esa es la buena! ¡Venga, super combo ese, tío! ¡Dale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale otro, dale otro! Y ahora afilamos el arma ¡Vámonos! Aguanta aquí, aguanta aquí Afila el arma mientras que está arriba Venga, aprovecha que estás agachado Vale, y me da, hombre A ver Tengo que afilar Objetivo principal ¿Ya está? ¿La ha palmado? ¡Chihui, ¿qué has hecho? Un momento, un momento ¿Por qué me pongo a afilar esto Cuando tengo que estar quitándole las piezas? Así soy yo ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Misión completada! ¡Sí, señor! El gran chagras ha sido cazado ¡Ole ahí! ¡Ole! ¡Ole los caracoles! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Más! ¡Uh! ¡Vamos en comitiva ahora, eh! ¡Para atacarle yo solo! ¡Pero vamos en comitiva! ¡Ojito a las luces! ¿Una planta acuática? ¿Plumas? ¿Plumas? Tenemos un rastro ¿De qué? ¡Ojo! Puede ser Comprobémoslo ¡Venga! ¿De qué será? ¿Plumas? ¿Volará? ¡Ojo! Tú vete investigando, eh Y luego si no me toca hacerlo a mí ¡Alto! ¡Uy! ¡Pero qué bicho más fío! ¡Por favor! Es un pavo... Una mezcla entre sapo y pavo real Ahí está el objetivo Toma el tipo al nombre Estaba adonadado mirándole ¡Ojo! ¿Os ha visto? Parece nervioso Y veneroso ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto nada igual ¿Lo habrá dejado Zora Magdaros? El de fuego que venía Pero informemos de ello primero ¿Vale? Venga Vale O sea que ese es venenoso Bueno, saberlo Nunca se sabe ¡Comandante! ¿Has encontrado el rastro de Zora Magdaros? Ya veo Mandaría investigación hasta allí Pero con un Pukei Pukei Cabreado de por medio Territorio Pukei Pukei En las profundidades del bosque Debemos estar preparados O sea que era un Pukei Pukei Actuaremos en cuanto el equipo En el centro de recursos Haya construido el campamento forestal Perfecto Entonces Hagámoslo persiguido por ayudar A construir el campamento Manos a la obra Venga ya Martillando la ciudad Cuanto levantemos el campamento Podrás ir a por ese Pukei Pukei Venga perfecto ¿Qué me tienes que contar? Me pregunto ¿Dónde estará el centro de recursos? Ahora lo buscamos Dime cazador ¿Ya has pillado el tranquila Cómo van las cosas por aquí? Nuevo mundo Nuevas normas Tendrás que acostumbrarte Y seguro que lo harás Porque Tu vida depende de ello La tuya y la de los demás Claro A tope A tope Este comandante crack Mira a todos los que te rodea Por muy ganas que lo parezcan Han cruzado el mar Igual que tú Y todos cumplen su deber Miraron el nuevo mundo a los ojos Y comprendieron que las ideas De siempre no funcionan ¿Me estás dando toda la chapa? Sí Venga Somos colegas Pues a currar Vale Pues que tenemos que hacer con la vida Bien Pues una vez que he comido Y me he equipado Un arco Vale De nivel 2 La mejora de hierro Que hicimos con la otra Por cambiar un poco Y probar otro arma Nos vamos Al bosque primigenio Estamos en Aster Si quieres salir de expedición Abre el mapamundi Y selecciona a donde quieres ir Para esta expedición Tenemos que quedarnos En el bosque primigenio Podemos expandir Las expediciones Conforme nos adentremos Más en el nuevo mundo Merece la pena explorar Nos dan vía libre A lo loco Vale No sabemos que tipo de monstruos hay Sabemos que podemos Encontrar Anjanath Y el gran Yagras Información de la zona Crecimiento Está en crecimiento la zona Tiene puntos de recolección Y el clima es despejado Muy bien Campamento suroeste Pues vamos allá ¡Vamos! Uy el gato casi se cae Bien crack Por aquí Pues venga Vamos por aquí ¿Qué es por arriba? Vamos por arriba Bueno pues parece ser Que ya he llegado al campamento Después de dar mucho rodeo Mucha vuelta Y encontrar muchos bichos Madre mía Que circulan por ahí Como si no hubiese un mañana Ojito Llegamos de noche Y bien ¿Qué es eso? Eso no es el El kiyuki ese Ojo Kuluyaku Hola Kuluyaku Ojoito Que nos tira cosas O se le ha roto una de dos Hasta luego Kuluyaku Bueno Si no nos ocupamos De esa plaga El campamento No durará Ni una noche Vale pues Eh Tus lafarillos Pueden guiarte Hasta monstruos Pulsame a abrir el mapa Utiliza el cursor Seleccionando lo que quieres Para buscar el tabulador Vale Ok Vale Ok 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 Abrimos el mapa Y tenemos que ir a esta Para volver a la base Desde una expedición Abre el mapa Cambia el mapa mundi Y luego selecciona a Aster Vale pero vamos a ver Este es el Anjana Este es el Anjagras ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí Vale ¿Y qué tenemos que hacer? Vale Se dice que se va allí Me parece estupendo Y nosotros Rocas Yaku Yaku Ah Espera 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 Vale Ya le hemos pinchado ¿No? Uf A saber que es eso Bueno Vale ya le tenemos marcado Con lo cual La verdad Lo que tenemos que hacer Es seguirle ¿No? Y esto de por aquí No se coge nada Vale Y esto nos guía Hacia él Vale pues vamos a poner El Yaku Yaku este Ojo Ahí lo tenemos ¡Vámonos! Increíble Con movimiento de parkour Tengo ahí Huellas Yaku Yaku ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí hay huellas Yaku Yaku Espera Ojo Ojo Que está aquí Yaku Yaku Vamos Vamos Como duele Madre mía Estoy reventando Niño Ojo Hablando de reventar Por cierto Tengo que tomarme una poción Se me ha olvidado Como que una mega poción No es mucho ¿No? Una poción normal y corriente Dame un segundito Me tomo la poción Eso es Gatete ¿Estás bien? No le lanzas eso A ver A ver Disparo rápido ¿Dónde estás? A por el Yaku Yaku Mira como ocurre el Yaku Yaku Yo pillo cosas Según voy corriendo Porque así soy yo Ojo que es eso de arriba No Oh Madre mía Salta por los pelos Ahí vamos Tengo más musgo de este ¿Esto qué es? Esto es un sapo ¿Puedo coger el sapo? ¿Por qué te entretienes? Que estás con un bicho Vale A ver Vamos a ver Vamos a centrarle Eso es Si yo lo hago así Apunta ahí Ahí estamos Vamos Buenísima Uno Dos Ahí Venga Vamos a ver ¡Ojo! Eso es más tiempo de esquivar Que tienes una piedra en la mano Suelta la piedra Vale La cabeza le quito bastante Los headshots Móvete Uno Dos Cargamos a tope ¡Ojo! Vale Ni cargamos a tope Ni nada Y tengo el otro ahí arriba Que verá la que me va a dar A ver A ver Calma 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 Selecciona un geto Apunta el slinga Desenvaina el arma Disparo rápido Vale A ver Disparo rápido este Desenvaina la vaina loca ¿Es esto un poco? ¿Es esto un poco? Vale Perfecto Salimos de aquí Se va por allí, ¿no? Pues a por él Venga, vamos Hay muchas cosas Hay muchas cosas Venga Nosotros seguimos A por él ¿Dónde se va ahora? Madre mía Tres días detrás del bicho A por el yunca yunca este Vamos O chunca y chunca yo Como se llame O chunca y chunca yo Lo que quiera Lo estoy cogiendo De todo Lo estoy cogiendo de todo Por todos lados Venga, vamos Y setas de esas también No me va a caber Todo el inventario Lo que llevo Venga, ahí lo tenemos Venga Dale caña ahí Sin apuntar Vale Uf Es que estoy aquí pegadísimo A ver El arco Sin apuntar Es complicado Vamos a ver Levántate Crack Madre mía Que me ha dejado pajarito Cuidado, cuidado Chewie Que te picote Como si hubiese un mañana Eso es Dale ahí un par de Quieres sacar el arma Saca el arma Venga Eso es Vale Eso es Venga, buena ahí Esquiva Buenísima Vale Sí, sí Tú, tú Haz caso ahí Venga, vamos Rápido Una tanda rápida Va Tengo que acercarme un poquito más Tres Tres Toma, ahí estamos No No me ha de tiempo a esquivar No Madre mía, madre mía Ahora que te tengo cerca Verás Vamos Vamos Venga, vamos Ahí, a tope con eso Tiro parabólicos Tiro parabólicos Ahora sí A saco Pum A la boca Uy, que me picotea, niño No Madre mía Se ha reducido el daño Dale, la boca Dale, la boca Otro Dale ahí Venga, dale ahí Tiro parabólico Tiro sin parabólico Ojo, ojo, ojo Todo lo que cae, niño Olo, 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 olo Olo, olo, olo Cómo estás pillando, ¿no? Toma Y un eslinga en la cara Venga, ahí, vamos Vamos A tope No falles No falles Vamos En toda la boca Y no te vayas Que te la voy a dar Ojo No, no, no Me quites a mi presa, ¿eh? A mi presa no me la quites Se pira, se pira Se va, se va, se va Pillamos ojo por el camino Venga, seguimos, seguimos, seguimos Venga, ahí, ahí Estamos cogiendo sus huellas Ojo, ojo, ojo Donde se ha ido Cuidado, ojo, cuidado Ojo, cuidado Los vamos agachaditos Que no nos interesa Una doble pelea Claro que como se ha ido Por el otro Va fino también, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver Despacito Con calma Que no nos interesa Una doble pelea Venga, dale, calla Corre para allá Corre para allá Vale, 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 vale Venga Sí, sí, sí Tú peleate con el que verás Venga Venga, vamos Vamos Aquí, mira por mí Tú escóndete aquí A la distancia No, ay, no No, 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 no Encima le he dado la cabeza A ver que paga focus, ¿sabes? A la corre Corre, 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 corre Eso, tú vete mirando por el camino Y ve cogiendo lo que puedas Vale, 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 vale ¿Esto qué es? Musgo brillante El musgo brillante sirve como proyectil para la eslida Dispáralos Contra la... No me interesáis Esto es la casa de alguien, ¿eh? ¡Uy, madre que viene! Vamos a pillar más burgo de este Venga Salda, salda aquí como sea Estamos en sus cavernas encima, ¿sabes? ¡Uy, que viene por ahí! Damos la vuelta por aquí Hacemos todo el lío, todo el lío Venga, no te canses No te canses ahora de correr que viene Madre mía, la que hemos liado, niño No sé de dónde estoy No sé de dónde estoy No sé de dónde estoy Sí sé de dónde estoy Venga, corre, 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 corre Eso es, eso es, eso es Escóndete, escóndete, escóndete Va, que me pisotea ¡Uh! Vale, 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 vale No sé de dónde estamos Se ha ido, se ha ido, se ha ido Despistado, despistado ¡Uf! Vale, ¿y dónde está el nuestro, tío? ¿El nuestro dónde se ha ido? Venga, a ver Vamos a ir a por el nuestro ¿Por dónde vamos aquí nosotros? ¿Por allí? Venga ¡Uf! Venga, vamos por aquí Venga, corre por aquí Y pilla cosas de ella Hay cosas verdes por todos lados Venga, arrastrate un poquito Vamos a la zona de ahí Pero, ¿cómo corren aquí los bichos, tío? Está en la zona de su casa ¿Sabes? No ¿Qué es esto? 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 ¿Y esto? Posada Igual que has subido, has caído Por aquí dice Pues por aquí vamos Vale, aquí estás Dale caña Ahí, ahí Pa, 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 pa Que reviente Vale Buenísima Aguantamos, aguantamos el tirón Vamos Tres días después Vamos, chico Y dale caña Dale un pie o algo Que no se mueva Fuera de alcance Es que no para de correr Es que no para de correr Sorpresa ¿Qué haces? Pero, pero haz bien el megatiro No sé cómo he hecho el megatiro ese Ya lo descubriré Vamos 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 Ahí esquivo Tema de apuntar Vamos a ver si Centrándole Vamos a ver Dale Dale con todo Venga Tira Vámonos Otro, otro megatiraco Corrente y ataque En la cara Uff, me ha atacado Espera, espera Que ya aprendí a hacer el megatiraco Caza un kuruyaku Kuruyaku no sé Pero Pilla por la orilla Vámonos Otro, otro, otro Que está en el culo Tres, dos, uno No me ha dejado No me ha dejado Dale, dale Que hay que aprenderse buenas combinaciones Venga Vamos Ahora que está atacando Chihui Vamos 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 Ahora que está medio Tolai Dale la cara Uff, como he esquivado Como he esquivado Yo también esquivo Yo también esquivo Venga Te giras Y a la que te giras No te doy Porque he apuntado Como he querido Vale Vamos a ver Atento Mira la foto Mira la foto Se la vamos Que no te vayas Madre mía Entre lo que fallo yo Y lo que se va a él Me tiene negro Venga, por aquí Vamos a por él Venga, vamos ahí Uff Vamos muchachos Tres días después Llego persiguiendote Un mes y medio Lo sabes, ¿no? ¿En qué momento Pille el arco La virgen Vale, ahí estamos Ah, ¿uncillo ahí? No Vale Esto tengo que hacerlo Cuando esté Vamos Venga Dale, loro Dale, loro ahí Vamos Que pille Que pille Que pille Vamos Vamos Uff Esto estaba dando El esquivar, macho Venga, rápido Dale, dale, dale Lo tiene Lo tiene Es en la oca ¿Y por qué no te mueres ya? En serio, o sea ¿Cuántos ¿Cuántos años llevo Golpeándote, tío? Madre mía Madre mía Lo que aguanta El bicho este A la boca A la boca Ay, que duela ¿Ya? ¿No? Venga, rápido Hoy no me ha dado tiempo Qué lástima Venga, vamos Vamos ¿Qué es esto? Chiwi con un tanque ¿Con un tanque o qué? Una pedazo de ballesta ¿No? Venga, vamos A la cabeza No, he fallado Está dando con una ballesta Loco El Chiwi Mira, mira, mira Mira, mira Chiwi aguanta, aguanta Aguanta ahí la posición No me da tiempo No me da tiempo ¡My God! ¡Vamos! Tienes días Tienes días Tienes días, loco Vamos Uno Dos Vale ¡Uh! ¿Quién viene por aquí? Mira, mi colega Mira, luego ¿Qué? ¿Use compi? ¿Qué? ¿Use compi? Madre mía Madre mía ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Espabilate! ¡Uy! Madre mía He equivocado No, 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 no ¿Qué sé? Chiwi, Chiwi Dispara Y se me va Y se me va Chiwi Distráele Vamos Coja estas huellas ya ¿Quieres dar? En la boca No Madre mía Chiwi No sé qué has hecho Pero me molas ¡Venga, vamos! Buah, verás Aquí entre los dos A que al final me comen Buah, bocao Bocadito rico, rico Bocadito rico, rico Le doy en el pie A por el A por el Chiwi ¡Huye! ¡Huye! ¡Vente conmigo! ¿Cómo he bajado ahí? Está todo rápido ¿No? Madre mía El Tukimuki este La que me está liando Verás Ahora que está distraído Se mueve, macho Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánta vida tiene el Tukimuki este? Dale la cara Un día de estos Te cazaré Tukimuki Ye ye ¿Ya está? ¡Vamos! Y se me mueve justo Se me mueve justo ¡Vamos! ¡En toda la boca! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Para que cazar un Tukimuki de esto Con el IBE que tengo Tiene que ser agüita ¿Eh? Venga Setas únicas De la vida moderna Me he pagado aquí a coger setas ¡Venga! ¡Vamos! 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 Venga, lo tenemos Ya viene el otro ¡Ya viene el otro! ¡Madre mía! ¡Que viene el otro! ¡Que viene el otro! ¡Venga! ¡Oh! ¡Corre que está aquí! ¡Corre que está aquí! ¡Corre que está aquí! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Me lo de que eres parado! ¡Pero que eres corre! ¡Por Dios santo! ¡Corre! ¡Madre mía! Al final nos come ¡Chigui! Eh... No sé Pasamos los ojos a piernas Rodeale Haz algo con la vida ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Acaba con el rápido! ¡Que viene el otro! ¡Madre mía! ¡Vera! ¡Venga! ¡Rápido! ¡No! ¡Si es que está aquí! ¡Si es que me come! ¡Vera! 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 ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Uf! ¡Venga! ¡Coge estamina! ¡Coge estamina! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Pero acabalo! ¡No! ¡Es que no tengo ni estamina! ¡Uh! ¡Por los pelos, niño! ¡Dale caña! ¡Lanza! ¡Lanza la... ¡Veras! ¡Venga! ¡Tónquese, mene! ¡Oh, no! ¡Me aún necesito recuperar mi salud! ¡Yo no, no! ¡Venga, vamos! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Plasazo! ¡Venga! ¡Venga, aquí viene el otro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y se recupera! Bueno, ocho, venga, va ¡Vamos! ¡Sí! Guarda, 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 guarda A ver Coge, pero coge Coge, coge al Yaku Al Kuluyaku este ¡Madre mía! ¡Tres meses para coger al Kuluyaku! ¡Increíble! ¡Puf! Estuve a tener que acortarlo Porque como ponga todas las peleas Que he tenido con el Kuluyaku Con el otro de por medio Con el Yagras El corre que te pillo Esto se me va a una hora Terminamos la expedición ¡Sí, señor! ¡Madre mía, niño! Lo que nos ha costado esto Bueno, después de lanzar un montón de sitios He conseguido aprender a pescar Ya sé pescar Tenemos la caña Luego tenemos para recoger bichos también y demás Pero bueno, eso poco a poco lo iré aprendiendo Vamos a coger objetos encontrados Pero si me he llevado 20.000 millones de objetos Bueno, cogemos todo ¡Sí! ¡Eso es! Vale, materiales ¡Sí! Hierro ¡Ok! Vale, me llevo un montón de plantas Un montón de cosas Que me imagino que bueno Ahí iremos Subimos nivel de monstruos Nivel de camaradería Nivel de destreza de cachivaches Y un montón de cosas Vale, 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 vale ¡Magnífico! ¡Claro que sí! ¡Hemos asegurado el campamento! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Venga, adiós! Vale, campamento Noreste 11 Bosque primigenio Ok Bueno, pues ya hemos avanzado Hemos conseguido avanzar en el campamento Y demás Seguramente ahora nos den más misiones Yo lo voy a dejar por aquí ¡Madre mía! ¡Chiwi! O sea, a ver si lo entiendo O sea De repente Has ido con un flotador Luego ibas con una especie de mini ballesta Con cara de gato O algo similar Y les ibas disparando ¡Chiwi! ¡Eres un crack, loco! Bueno, nosotros lo dejamos por aquí Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!